Al recorrer las comunidades del municipio de San Jerónimo que resultaron afectadas por las lluvias del pasado fin de semana, el gobernador Héctor Astudillo y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, anunciaron la activación del programa de empleo temporal para contribuir con la recuperación económica de los afectados. En gira por las comunidades de Hacienda de Cabañas, Las Tunas, Arenal de Álvarez y Arenal de Gómez, el gobernador anunció apoyos para trabajadores del campo que perdieron siembra y ganado. Informó también que se revisaron las redes hidráulicas para conocer el estado que guardan tras las lluvias y se proceda de inmediato a la reparación. Queremos comentarles que en el análisis que existe de todo el estado de las lluvias de ayer, de antier en la noche y de ayer en la madrugada, realmente la población más afectada es precisamente Hacienda de Cabañas. Estamos aquí para ayudar y para comprometernos. Sin duda las cosas ya mejoraron. Ayer observé que las personas tenían el agua cuando menos por acá, arriba de la cintura. Ya bajó el agua, gracias a Dios, ahora hay que ayudar para que tengan ustedes los elementos, pues para que puedan ustedes recuperar lo que se perdió. Durante esta visita se entregaron despensas y equipos de limpieza para las viviendas y avenidas. Por su parte, la Secretaría de Protección Civil del Estado dio a conocer que hasta el momento un total de 46 personas afectadas permanecen aún en refugios temporales. Nueve de ellas en Siguatanejo, 17 en Coyuca de Benítez y 20 en Ileatenco. Radio y Televisión de Guerrero. 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 Gracias.